Avance capítulo 1021, lunes 9 de agosto, Andrea Vega se incorpora con nueva inspectora jefe mientras Beatriz conoce a Jota. Con el ascenso de Bremón y Miralles ya ocupando su nuevo cargo como comisaria de Distrito Sur, llega el momento de reorganizar los mandos intermedios. Algo que no sentará nada bien a Durán, pues Claudia ha decidido mantener a dos inspectores jefe. Tras recibir el visto bueno de jefatura, Andrea Vega llega a Distrito Sur para ocupar el antiguo puesto de Claudia. Vega será la nueva inspectora jefe que compartirá rango con Durán. Miralles trata de convencer al inspector de que lo mejor para el buen funcionamiento de la comisaría es mantener a dos inspectores jefe. Con ella y Salgado en los últimos meses se han resuelto con éxito muchos casos, en gran medida, gracias al trabajo compartido, y quiere repetir la fórmula. Sin embargo, la relación entre Durán y Vega no comenzará con buen pie cuando ella quiera hacerse cargo de los casos más relevantes. Por otro lado, después de la petición de Susana, Espe valora la posibilidad de convertirse en madre de acogida de Mario. Sin embargo, pese a que sus deseos de ser madre son los mismos, la situación es completamente distinta. Además, Beatriz recibe en el Moonlight la visita de Jota, un buen amigo de Bruno de Marbella que ha llegado a Madrid para buscarle tras meses sin saber de él. La joven teme que descubra la verdad. Avance capítulo 1022 Martes 10 de agosto, Espe investiga a Amparo, la abuela de Mario, antes de convertirse en madre de acogida. Durán y Vega han empezado con mal pie y la situación entre ellos no pasa desapercibida en comisaría, en particular para Amiralles que decide hablar con ellos para que busquen encajar en el trabajo sin competir entre ellos. Entre tanto, Espe continúa valorando la posibilidad de convertirse en la madre de acogida de Mario, el hijo de Susana, siguiendo la petición de su madre. Sin embargo, la subinspectora conoce a Amparo, la abuela del niño. La mujer quiere hacerse cargo de su nieto mientras su madre esté en la cárcel. Sin embargo, Susana prefiere que sea Espe la que tenga su tutela. Ante la situación, la jefa de la UFAM decide investigar los motivos que llevaron a Susana a elegirla a ella y no a la abuela del niño. Mientras, Yolanda y Carlos encuentran a Cora, la perra secuestrada. Sin embargo, el caso no se resolverá como ellos esperaban. Por su parte, y después de conocer al mejor amigo de Bruno, Bea trata de sonsacar a Jota sobre su motivo real para venir a Madrid. Avance capítulo 1023 Miércoles 11 de agosto, Iván descubre que la hacker ha muerto. Yolanda sospecha de Alberto en el caso del secuestro y Beatriz contrata a Jota. Pese a haber encontrado a Cora, la investigación sobre su secuestro mantiene aún a la policía ocupada. Tras no tener ninguna pista sobre la supuesta mafia que opera tras este tipo de casos, Yolanda comienza a sospechar de Alberto, el entrenador de Cora. La oficial cree que puede estar implicado en el robo de la perra, mientras, Iván continúa tras la pista de Argos, lo que le lleva a encontrarse con una fatal noticia, la muerte de la hacker Blue Demon. El jefe de la UIT piensa que Argos está detrás, y ha acabado con su vida para que no revelara ningún dato que pudiera llevar a la policía a descubrir su identidad. Por otro lado, Jota se sincera con Beatriz. Quiere iniciar una nueva vida en Madrid sin depender de su familia, en la que siempre se ha considerado la oveja negra, y así demostrar a su padre que puede mantenerse por sí mismo. Por ello, se ofrece como camarero en el Moonlight, y aunque en principio duda, Bea acaba contratándolo. Finalmente, Espe descubre un hecho sorprendente en el pasado de Amparo que lo explica todo. Avance capítulo 1024, jueves 12 de agosto, Espe consigue que Susana y Amparo se reconcilien mientras Néstor se enfrenta a Víctor. Las sospechas de Yolanda eran ciertas, y consigue que Alberto confiese que fingió el robo de Cora para poder pagar sus deudas de juego. Entretanto, después de descubrir el motivo que llevó a Susana a pedirle a ella que se hiciera cargo de su hijo durante su estancia en la cárcel, la oficial decide intentar arreglar las cosas entre Susana y Amparo. Espe convence a Amparo para que visite en la cárcel a Susana, de forma que, finalmente, la mujer acepta que sea su abuela la que cuide de Mario. Por otro lado, Néstor se encuentra con Víctor. El inspector no es desconocido para el nuevo jefe de seguridad de Quintero. Cepeda le deja claro que no se fía de él ni de Fernando ahora que vuelven a trabajar juntos. Está seguro de que se traen algo ilegal entre manos y no parará hasta descubrir de qué se trata. Quintero advierte a Víctor, ahora más que nunca deben andar con mucho cuidado, pues Claudia confía plenamente en Néstor. Más tarde, Fernando comunica a Beatriz algunas novedades sobre la investigación de la muerte de Eva. Sospecha que el hermano de Navales podría estar detrás del asesinato. Avance capítulo 1025, viernes 13 de agosto, Miralles se enfrenta a su primer gran reto como comisaria. Los casos importantes comienzan a acumularse en la comisaría de Distrito Sur y el trabajo se multiplica para la policía. Sospechan que una nueva banda que distribuye droga se ha instalado en el barrio. Se trata de una sustancia muy peligrosa, una poderosa metanfetamina. Claudia encara con decisión su primer reto como comisaria y pone a todos sus agentes sobre la pista. Ahora que habían conseguido desterrar la droga del barrio, es muy importante impedir que esta nueva banda se haga con las calles. Entre tanto, es peilar e investigan una pelea en la que está implicada Sheila, una menor que vive en un centro de protección de menores. La situación con la joven comienza a hacer rondar una idea en la cabeza de la jefa de la UFAM. Por otro lado, Quintero, Víctor y Beatriz planean atraer a Isidro Navales a España para averiguar si él está detrás del asesinato de Eva. Quintero, Víctor y Beatriz planean atraer a Isidro Navales a España para averiguar si él está detrás del asesinato de Eva. Quintero, Víctor y Beatriz planean atraer a Isidro Navales a España para averiguar si él está detrás del asesinato de Eva.